Bien, ahora nos encontramos con Magneuris Sierra, luego de la victoria de las Estrellas frente a los Leones del escogido 8 por una en el estadio de Telo Vargas este sábado 2 de noviembre en la noche. Magneuris se fue de 4-3 en una gran noche para el center field de las Estrellas. ¿Qué nos puede decir esta gran actuación tuya en este juego? Primero que todo, gracias a Dios, porque me da la oportunidad de volver a estar en salud nuevamente, ya que hace dos o tres días atrás tuve un percance con mi rodilla, pero ya en el día de hoy pude regresar al 100 y pude dar lo mejor de mí en el juego de hoy. Cuéntanos, ¿cómo percibiste ese batazo allá en lo más profundo del right field después de que no pudo correr, o mejor dicho este muchacho se devolvió, Rainer Núñez? ¿Cómo percibiste ese batazo? Hubo mucha confusión inclusive en la cabina, todos estábamos confundidos, háblanos un poco de eso. Como yo tenía la jugada de frente, para mí fue un poquito incómodo visualizar el batazo, porque la bola le pico detrás del jardinero que está jugando en el right field, y ahí yo como corredor me confundí también, como todos nos confundimos, y eso ahí yo no lo puedo manejar en ese momento. McNeuris, llegaste a las Estrellas vía cambio procedente de los Tigres del I6, recibiendo tiempo de juego aquí con el conjunto Las Estrellas, hoy de 4-3, háblanos de la preparación que estás teniendo para tener esa ofensiva y que estás teniendo ahora mismo. ¿Sabes? Como yo siempre he dicho que yo, que en cada momento, que en cada oportunidad que el equipo me dé, yo siempre voy a aprovechar el cien por ciento, y agradecido con la directiva de Las Estrellas, que me está dando la oportunidad, que están teniendo una confianza conmigo, y yo estoy aprovechándolo al cien. Tratamiento para las rodillas. Hoy vimos su manera y cierra rápido, prácticamente, en la defensa y la ofensiva. ¿Qué tratamiento se te dio las rodillas para que tú pudieras volver al cien en el día de hoy? Hemos trabajado así con hielo, con paño tibio, y algunos medicamentos para la información, y con esos dos días que yo tuve, que no se pudo jugar, me pude recuperar el cien. Sierra, ahorita robaste dos bases, parte de la misión que tienes con el equipo también robar bases, tratar de aprovechar la velocidad que tienes. Sí, ese es uno de mis roles, como jugador. Yo puedo robar bases, tengo buena defensa, gracias a Dios, y eso es lo que yo voy a implantar en cada juego que me toque. Esta, te preguntaban, y queremos escucharlo de ti ahora en esta conferencia de prensa, acerca de tu posición, primer bate en un momento, séptimo, ¿dónde te sientes más cómodo, la parte alta o la parte baja de la alineación? Lo que yo pienso es, yo quiero estar en el Aino, no importa si es primero, noveno, octavo, séptimo, si yo estoy en los nueve jugadores que están en el Aino, yo estoy feliz con eso. Bien, tenemos a Kendri Martínez en el chat, si puedes escribir la pregunta, o si puedes ponerte por favor el audífono, Kendri, si puedes hacer tu pregunta, y bienvenido a la conferencia de prensa. Kendri. ¿Sí? ¿Lo escuchas? No, Kendri Martínez. Bueno, él está solamente entonces viendo la conferencia de prensa. Gracias hermano. Nada, última pregunta acerca de el equipo, ¿cómo ves este conjunto de las estrellas luego de estos trece partidos hoy que llegan a su séptima victoria? O sea, el equipo está unido, estamos unidos, llegamos todos los días con una misión de salir a ganar y dar lo mejor de nosotros. Bien, de verdad, McNeuris, muchísimas gracias por tu tiempo, y nada, desearte lo mejor de lo mejor en lo que sigue de la temporada. Gracias. McNeuris, cierre, estuvo con nosotros luego de la victoria de las estrellas sobre los leones del escogido, y gracias a todos por estar con nosotros en esta conferencia de prensa.